como pueden apreciar estamos aquí ya en el antiguo campamento donde va a funcionar el centro de revisión vehicular como nosotros lo habíamos explicado alguna vez cuando llegamos a la administración vencía el plazo de que podíamos acceder a este servicio pero nosotros actuando de manera muy responsable hemos decidido pedir una prórroga que lo hicimos en la ciudad de quito y hoy vemos con gran satisfacción que somos uno de los únicos cantones de la parte alta de la provincia que accede a este servicio también tenemos en cuenta que con esto vamos a reactivar un poco la economía porque vamos a ser visitados de diferentes cantones como chaguar pamba marcabel y las lajas y todos los cantones de la provincia que quieran acceder a este servicio tendrán la oportunidad de venir a balsas conocer de balsas y obtener este servicio tan importante como es la revisión técnica vehicular aquí estamos recorriendo la construcción del nuevo centro de revisión técnica vehicular del cartón balsas básicamente la obra es la infraestructura para que se pueda realizar aquí en el cantón la revisión vehicular y no tengan que ir hacia otros cantones entonces ahora estamos haciendo ya la construcción la cual consta de una nave central que es donde estará equipada de los de las máquinas que se necesita para hacer la revisión vehicular y la parte administrativa el terreno para la obra se entregó ya es aproximado a un mes el avance ya estamos en alrededor del 10% el monto de la obra se supera los 500 mil dólares la cual se le espera construir en un plazo de seis meses seguimos construyendo desarrollo porque balsas somos todos y uberañasco alcalde